Gracias, hoy también ya se organizaron nuevamente estos manifestantes que desde el miércoles y tiempo atrás de preparación obviamente han venido trabajando en esta lucha cívica y aquí está Don Wilber Vargas. Don Wilber, lo hablábamos al mediodía en TV Sur Noticias, ustedes primero que todo ayer aclararon muy bien de que la gente que estaba a la hora de la intervención en el puente no tenía nada que ver con la organización que ustedes han montado. Correcto, no tenía nada que ver con nosotros, ese fuego lo hicieron otros jóvenes ahí, de esos que siempre aparecen de protagonistas en que lo que hacen es echar a perder lo que el pueblo quiere echar a perder, lo que necesitamos que es rescatar la soberanía y la democracia de las garras del mal que hoy está en el gobierno. Así que nosotros no tenemos nada que ver con ese juego. Y lo otro que quiero aclarar por lo que dicen en otros medios de difusión, que en Pérez Celedón vinieron a despejar la vía en Pérez Celedón, a quitar los bloqueos en Pérez Celedón. No, yo repito aquí, estos antimotines que vinieron por orden de Carlos Alvarado no quitaron ningún bloqueo, porque no se encontraron ningún bloqueo. ¿Me comprenden? Ningún bloqueo, ahí no había ningún bloqueo. Había unos manifestantes ahí que no tenían nada que ver con nosotros, pero no había bloqueo. ¿Por qué? Porque así lo dispusimos. Bloqueo se va a encontrar probablemente en algún momento. Vénganse a la manifestación. Ahí hubo un valiente que se atrevió a poner un camión atravesado en Villaligia, no estaba dentro de los planes. No estaba presupuestado para hoy. No estaba presupuestado, pero bueno, hay gente que tiene como tres corazones de tigres juntos. Así que, si la gente decide no ir, lamento muchísimo, pero la gente tiene que apoyar. No está dentro de lo que se ha planeado, pero invito a la gente para que también vaya a ayudar, porque es por la patria, no se está robando nada. Eso es un hombre de los más honrados de Costa Rica. Escuchen, no son de los que roban. Los que roban están en otro lado. Hablemos un poquito también de esta concentración. Van a hacer un recorrido por las calles, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido por las calles, un recorrido cívico. Y, este, pues ahora se les anunciará cuáles serán los recorridos que vamos a hacer. Yo, momentáneamente, no voy a estar en el recorrido porque voy a estar en una reunión con una gente ahí. Y, entonces, para ver cuáles son los planes que tenemos, a ver si los podemos concretar con la ayuda de otras instituciones. Nosotros, por supuesto, seguimos muy atentos aquí en TV Sur Noticias de todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones, estos movimientos en Pérez Celedún y en la región brunca de nuestro país. Gracias.